Comienza una de las campañas agrícolas más importantes de Castilla-La Mancha, la vendimia. Y es que, los últimos días de calor adelantó ligeramente la previsión de inicio y ya son muchas las bodegas que comenzaron con variedades como la Chardonnay, Savignon Blanc, que aunque no son mayoritarias en la región, tienen muy buena aceptación entre los consumidores. Es el caso del Progreso en Villarrubia de los Ojos, la cooperativa vinícola más antigua de España, que tiene prevista la entrada de uva en la madrugada del 8 al 9 de agosto. Sobre el terreno se encontró un muy buen estado sanitario de la planta y ausencia de enfermedades. Y es que la meteorología fue la clave. Durante la primavera y el mes de junio, las temperaturas fueron suaves, lo que propició la buena maduración del fruto. Un inicio de la recolecta solo de las variedades más tempranas y no se podrá hablar de generalización hasta finales de agosto, con el inicio de la recogida de tempranillo y en septiembre la Airene. Aunque ya la vid no es el cultivo que más superficie ocupa en la región, superado por el olivar, el sector vitivinícola es el mayor peso social y económico. Además, Castilla-La Mancha es la mayor productora de vino y mosto en España, 6 de cada 10 litros a nivel nacional. De hecho, cooperativas agroalimentarias han mejorado las previsiones realizadas hace apenas un par de semanas, elevando de 23 a 24 millones de hectolitros la producción regional, lo que supondría un 37% más que la pasada vendimia.